Bienvenidos al principio del final de la fase de grupos de los World 2021. Estamos cerrando el grupo de estamos ante los partidos que finalizan la fase de grupo y dan inicio a la próxima fase de estos mundiales, Peteco. Y que conste que vamos a comentar solo los desempates. Porque señoras y señores, en este grupo hubo un cuádruple empate. ¡What the fuck! Efectivamente los cuatro integrantes de este grupo salieron 3 a 3 y por lo tanto tendrán que jugar entre ellos, el primero creo que contra el tercero, el segundo contra el cuarto y luego el ganador de ellos, que ya van a estar clasificados, van a tener que enfrentarse entre ellos para saber quién es el primero y quién es el segundo. O sea, ustedes se dan cuenta que toda la fase de grupo al pedo, porque al final empataron todo y ahora tienen que jugar todo contra todo de nuevo. O sea, menos eficacia que la de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Ay, por favor, pensé que ibas a decir... Y menos eficacia que la de Tabárez con la selección. ¡Ay, yo sabía! ¡Vamos con las alineaciones! Jenji, representante de Corea, van a ir con Greystop, Jarvan Jungla, Zoe Mid, Miss Fortuna de Carrey y Yumi Support. Y el equipo líquido va a ir con J-Stop, Jin Sao Jungla, Syndra Mid, Tristan A de Carrey y Juana de Arco Support. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero deja, pero pará. Hablando de Tabárez, pero hablando en serio. ¡Ay, qué! ¿Vos sabés que ayer me puse a ver comentarios? Sí. ¿Y hay gente que cree que Uruguay ha ido a tres mundiales seguidos por Tabárez? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, la puta madre, me mío! ¡Ah, ja, ja! ¡Claro, Cabán y Suárez están todos pintados de por Tabárez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno, bueno, Peteco, hay gente que está peor que vos! Pero empecemos con la partida, Peteco, dejate de bromar con el fútbol. Empezamos con un 1-0 a favor de Gen.G y Team Liquid. Intentaba ese dragón, no me dejaba a mitad de vida para iniciar en una pelea. Es una kill para el equipo norteamericano. Cancelaba el dragón, el equipo azul. Y Peteco, a ver quién es el que se queda con este encuentro. Ahora que pienso, creo que esta es la primera partida que comentamos tanto de Team Liquid como de Gen.G. Y va a ser la última de uno de estos dos equipos. ¡Cuidado que le van a hacer sándwiché de pija! ¡No! ¡No era para la mierda! Orgía.com Encima había un tepeo. O sea, toda la fetichola. Team Liquid lucha por ese puesto, lucha por la segunda fase, por la siguiente fase, mejor dicho, cuidado que podía caer el primer dragón de la partida, tiene que salir, está muy bajo ese dragón, para alguno de los dos equipos va a quedar, cuidado que tienen doble smite, ahí está, se lo llevaba esa Zoe, y atención que se viene todo el equipo de Gen.G, creo que la jugada va a quedar en nada, Tristana escapa con el salto, y pasamos a minuto 18, cuidado que se viene toda la patrulla, atención que los están flanqueando, a la mierda, a la boluda de la bola, se lo llevó la gata trola, cuidado que intenta pegar ahí esa Zoe, flashea, mete el slip, cuidado, a la mierda, uno de vida, el chino, se va cagando, al carajo el chino, salió volando, y cuidado que le va a pegar ahí a ese, murió, pendeja, como está esta Zoe, mami, estamos hablando de uno de los tres clasificados de Corea, peteco obviamente, que son palabras mayores y otra vez esa Zoe llevándose aquí, para, juez, juez, pará, poné el bar, juez, que esto ya es un abuso, gran partida del mid lane de Gen.G, minuto 23, solo hay 6 kills en el marcador, pero atención que eso puede cambiar, se tira Relay ulti de Miss Fortune para intentar soñar, y se terminaba llevando esa kill, Harban también moría uno por uno en la teamfight, y la jugada va a quedar en nada, va a lograr escapar Shinsao con ese flash, atención que a minuto 27 había en uno contra uno, a uno de vida, no, peteco, esto es otro nivel. Ah, bueno, se me paró el pito, tremendo juego de estos muchachos, por algo son coreanos, y ahí cuidado que viene Zoe, ay, erró la Q, la tiró con el ojo visco, cuidado que se tira Sharban, tiene que salir cagando para que no lo maten, el chino que otra vez se vuelve a repetir, que lo eligen a Shinsao y no hace un choto, ya no sé cuántas veces vamos en este mundial, y cuidado que hay varón a minuto 28, ahí está, 4000 de vida, la Zoe está intentando soñarse, acerca Juana de Arco, cuidado que ahí Tristana está, y se lo robó, se lo robó a la Cintra, me quiero cortar lo huevo con un bisturí, tremendo esto de Jenji, se mandaron un fanati. Partida controlada por los coreanos, pero este varón puede significar mucho en el transcurso de la partida, cuidado que caía la de carne de Team Liquid, y al minuto 34 hay pelea por el quinto dragón de la partida. Ah, bueno, como cuesta contar con los deditos, ahí está casi, Ren termina muriendo por esa, Zoe es otro dragón para el equipo de Jenji, cuatro para ellos, y las transiciones Mariolo se las metió en el ojete, nos mandó el clip así de una, varón para Jenji, y hay presión a minuto 35 en la base de Team Liquid. Y cuidado que hay ulti de Mifortun, iniciación de Harban, tiene que salir de ahí con el combo, Rel ahora hace lo suyo, iniciación muy buena, sin trautea, cuidado que Harban sale rebotado como pelota de ping pong, va a morir con la bomba de Tristana, y caen los inhibidores de BOT y de mid, de Team Liquid, la partida la tienen en el bolsillo. Más que en el bolsillo la tienen en la bragueta, ahí está caía la primera torre de inhibidor, cuidado que está Mifortun, cuidado que está el Grey que pega un huevo, ahí se muere, Tristana a la mierda, todo el mundo, señoras y señores, Team Liquid eliminado, Jenji se queda entre el primer y segundo puesto del grupo D. Nos vemos en la próxima partida entre Mad Lions y LNG.